Fuimos a conocer a Don Teo, uno de los artesanos más representativos de Metepec en el Estado de México. Aquí te presentamos un avance de lo que verás en unos días. Nos mostró desde el proceso de molienda hasta la creación de las figuras con más detalle que te puedas imaginar. Disfruta este adelanto y espera el video completo con los datos de este maravilloso alfarero artesano, Don Teo. Gracias por ver el video.